196 años de independencia, se relata a Bolivia, este 5 de agosto, desde las 18 horas, en el escenario principal del Parque de las Culturas y la Madre Tierra, contaremos con la presencia musical de... Grupo Cantares, New Bolivia Band, Guaritas, Carmencita Agustiniano, Lucho Arcos y su grupo, Sicuris del Centro Jutilaya, Johnny Esther Teixeira, Chilajatuna, Transmisión por Teleculturas y Bolivia TV.